En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que los invita a ser testigos de su luz, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús decía a la multitud, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? ¿Por qué no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse? Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, presten atención a lo que oyen. La medida que midan se usará para ustedes y se les dará más todavía. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Estamos llamados a vivir en la verdad. El mismo Maestro nos dirá, la verdad los hará libres. La luz es un signo de esa verdad. Y la luz que recibimos de Cristo como testigos de la luz, no es para ocultarla, para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama, sino para colocarla en lo alto de un candelero. Así, al brillar, dirá Jesús, la luz que hay en ustedes, para que viendo los demás, las buenas obras que realizan, glorifiquen al Padre que está en ustedes. El mundo necesita testigos de la luz. Todos aquellos que andan en oscuridad y sombra de muerte imploran claridad, coherencia. Asumamos hoy día, como lo asumió en su tiempo Santo Tomás de Aquino, esta tarea de ser portadores de luz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!